El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas a elegir. Mátate tú solo, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan katsu. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol y tumba palito. Ya que son el búnker del deporte, atento gorrón, llévate unas papas gratis, diablo. Te digo cómo, no más que acaba este resumen. ¡Sorpresivo al abriga! Soy su amigo, soy un espermancho, que este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Inician los trabajos de remodelación del centro de borracheros y jartazón de Putifarra más grande del mundo. O sea, el centenario 27 de febrero. Cosa que a los Olmeca les vale verga, porque así jueguen en el estadio de los Yankees. ¡Sirven para una verga! Si jugando diario les parten la madre, imagínense ahorita que vienen de la rascadera de huevo más larga de la historia. Además, se anuncia la creación de una posible materia capaz de eliminar al maldecisísimo coñón Gaviru. Y se espera que sea utilizada en los cubrebocas. Pero si ya nadie se los quiere poner... ¡No! ¡No! ¡Vá, vale, verga! También se dijo que esa materia está constituida por nanopartículas de cobre. ¿Qué? ¿Cobre? ¡Mmm! ¿Qué? ¡No, manito! Parece que ya vi a los gavioteros asaltando a la gente con esos cubrebocas con tal de ir a venderlos al puto fierro viejo. Ya ven que para eso sí somos buenísimos. Marte cae nieve con todo el poder de las arterias verdes de la verga en el norte de México y en casi todo gringolandia. Todo congelado como el corazón de tu ex. Todo inservible como tu hijo. Cuando llega a la etapa de la rebeldía. Todo tieso como cuando llevas media hora en el faje. Y ni a olerte lo dio. Todo blanco como nariz del que se fue al baño en la peda y regresó al 100 Padre Santísimo. El día después de mañana se rompe récord mundial de golpes en el dedo chiquito del pie. Porque se fue a la verga la luz en 26 estados de la república. Maldecidísima comisión. Lo tuvo con el mousse tembloroso del frío. ¡Miercoles! Traje el revergaramental de nieve que dejó a los United congelados. Texas le dice a México. ¡Sac! ¡Catalabergation! Te voy a cortar un ratito los suministrations de gas. Porque la neta el pichito se nos está viendo bien chiquitation. ¡De tanto frío! ¿Y de que tiembles tú a que temblemos nosotros? ¡Pues está claro! ¡Shotation! Además es el cumpleaños de Chabelo. Que ni él mismo sabe cuántos son. Porque lo debo de contar pasando los 1700. Y dice que este frío más nos les hace falta para pelarle la verga. Pues no es nada comparado con la edad de hielo donde vivió en su pubertad. ¡Ahí fue la verga! ¡Jueves! Después de que Texas anduviera de mamón quitándonos el gas. Nuestra fogata de la justicia. Nuestro calefactor de la esperanza. Nuestro quinqués de la salvación Andrés Manuel. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando López Obrador! Le dice a Texas que le vale 42,73 abos de verga. Y que se metan sus gas por la boca de la tilapia. Porque ya mandó a pedir un chingo de buques cargados de gas de sus otras amistades. Donde por cierto, hasta Javier Alatorre Bolivariano ofreció gas a los mexicanos. Pero no papito. ¡Mejor! ¡Mejor manda un chingo de billetes! ¡Para quemar en la hoguera, diablo! ¡Total que los hiciste valer nada, diantre! ¡Viernes! Surgen nuevas fotografías del planeta Marte. Tomadas por el Perseverance Rover de la NASA. ¡Así huele a verga! ¿Y en qué puto momento sale IT, el marcianito real? No fake del Dragon Ball. Los putos Teletubbies. O cualquier otro. Esa madre ni Marte. Son fotos de la árida y desértica colonia Tasta. ¡Te aprovecha una runa esta madre! Sí, si te vas por allá, sales a Mendes, diantre. ¿Ata está? Sí. Que nunca tienen agua esos demonios. Además, la nacada tabasqueña aprovecha a encargar sus nombrecitos en la nieve a sus familiares mojados. Desde aquí les decimos... ¡Alajía! ¡Zabada! Hugo López Gatel anuncia que está enfermo y que tiene coronavirus. ¡Y huele a verga! Sí, él es el que nos cuida. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero qué verga, a mí se me hace que es puro cuento de que se va a cuarentena seguramente el diantre. Querían un pretexto para desaparecer y largarse a rolar por las playas de Cipolite en Huaca. ¡Alajía! Y domingo, el día más aburrido de la semana, diablo. Aparte que se cayó la avionita de la Serena. Que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es que en el primer año de gobierno de López Obrador, las instituciones públicas federales ejercieron de manera irregular más de 44 mil millones de pesos. Y además de que cancelar el puerto de Texcoco, costó 331 mil millones de pesos. ¡Y! ¡Arroba a 13 Águilas! ¡Se le agrió el pozol! ¡Porque se le fue la luz! ¡Ay, manito! Y de que a la vecina de Lorenzo Rodrigo IV, ¡Ja! ¡La taleguieron otra vez! ¡Ay, Dios! Pero eso no es todo. Porque ante la petición de la expriista presa en el reclu Rosario Roble sobre una oportunidad de negociación para salir del tambo, la Fiscalía General de la República le dijo ¡Sac! ¡Jate a la verga! ¡No te estamos dando oportunidad de ninguna verga! Ya que no cumples con los requisitos, diablísima. Termina tu profesión legal. Y aparte, ¡baja juicio, mamita! ¡Ja! Ya valió tu alejito, doña Esa. Soy su amigo, vecino Espermanchoco. ¡Adiós, nos vemos! ¡Otra que estás esperando cómo ganar a una papa! ¡Pues no más ve a Win Harmy! Y di que viste esta promo en el resumen de la semana. ¡Lánzate a Win Harmy! Ya que es el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas de leite. ¡Mátate tú solo! Las hamburguesas y costillas más ricas. Y unas papas que no necesitan calcio. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos que son ¡El Búnker del Deporte!